Viene con un número registrado y con la letra de compra. Esta letra de compra viene registrada contra un calendario de venta que tenemos nosotros en la unidad. O sea, la mujer trabajadora de la A1 compraría aquí el día 7, lunes, con la A1 a la mujer trabajadora. Y así sucesivamente. El día 8 le tocaría a la ama de casa, a la trabajadora de la A2. Y sucesivamente, después le tocaría a la mujer que no trabaja, o sea, a la ama de casa. Esta libreta se utiliza con el fin de dar una racionalización de los productos con los que contamos en nuestro país. Para que, por ejemplo, si llega champú, si llega calzado, si llega tejido, todo el mundo tenga equitativamente oportunidad de llevarlo por medio de la libreta, la cual está constituida por diferentes cupones. Esa es la oportunidad que le da a nuestro país a la mujer trabajadora. En estos momentos hay champú por el cupón 15. Se da por la pareja, un solo pomo de champú por la pareja. También hay lápiz de cejas.